Hola que tal, yo soy J.M. Montaño Y como están muchachones, el día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes Y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar sobre 5 lugares que un hombre debe rebajarse en su cuerpo Yo ya les hice 5 lugares que un hombre nunca debe reafitar, que si no lo han visto se los dejo acá abajo en la descripción Pero el día de hoy les vengo a hablar sobre 5 lugares que es muy importante que un hombre siempre traiga bien recortada Para que así su imagen resalte y luzca muchísimo mejor Así que si tú quieres saber cuáles son estas 5 partes que un hombre debe de rebajarse, quédate conmigo Número 1 es el vello de la nariz Es muy importante que un hombre siempre esté bien trabajado su vello de la nariz Que no le salgan sus pelos de ahí de la nariz porque es completamente asqueroso Y de muy mala imagen estar viendo a alguien que está saliéndose de las patas de araña Y siempre debes traer los vellos de tu nariz bien rebajados Cómprate unas tijeras, cómprate una maquinita para rebajar esa zona de la nariz Para que así siempre luzcas perfecto y no salgan tus patas de la nariz Número 2 y es que a algunos hombres, incluso jóvenes, les salen vellos en la oreja Es muy importante también estar cuidando ese detalle De que esos vellos que te salen la oreja, recortarlos con la misma maquinita que te sirve para la nariz Te puede funcionar para los vellos de la oreja Dale una cortadita para que siempre luzcas mejor Número 3 y una parte muy, muy, muy importante Es la zona púbica Allá tu asuntito abajo es muy importante Dale una rebajada, una recortada Ya sea que utilices unas tijeras o que utilices una maquinita para afeitar Una maquinita para rebajar Puedes tú comprarla y darle una rebajadita de vez en cuando Una vez a la semana, cada 15 días Dependiendo cada cuánto tú sientas que es necesario darle esa rebajada, esa recortada Porque aunque también se ve muy bien de forma estética Porque también pues no queremos andar con la selva, la candona ahí abajo, ¿verdad? Pero también aunque es parte estética También es parte de higiene de traer ahí abajo, bien recortado Número 4 y son Si eres de las personas que le salen vellos en los pies Recórdate esos vellos de los pies Con una misma maquinita, con una tijera, con lo que tú quieras Te puedes recortar ahí abajo, menos con un rastrillo Recuerde los vellos de los pies Porque eso la verdad tampoco se ve muy bien No agrada mucho esa imagen A muchas personas no les gusta A muchas mujeres no les gusta estar viendo los dedos de los pies de los hombres Todos ahí peludos Entonces dale una recortada, dale una rebajada Para que así tus pies siempre estén perfectos Y por último, el lugar número 5 Que un hombre debe de recortar o rebajar Son los vellos de su axil Es muy, muy importante traer siempre los vellos de nuestras axilas recortados Y principalmente en esta época que ya estamos entrando En el verano, donde ya empieza a hacer muchísimo calor Y eso es por dos factores principales Uno como siempre es la estética, vernos bien Y el segundo es por higiene Porque cuando nosotros nos aplicamos el desodorante en nuestras axilas También ese desodorante se queda en los vellos de nuestra axila Y aunque nos bañemos y aunque nos tallemos muchísimo Siempre quedan residuos, restos de desodorante en nuestras axilas En nuestros vellos principalmente Y con el paso del tiempo de los días Y el sol, la sudoración hacen que aquellos restos que habían quedado de desodorante Empecemos a notar como que un olor diferente Como que ya no olemos tan bien Ya no olemos tan limpio Porque se empezaron a quedar ciertas bacterias ahí De los restos del desodorante junto con el sudor Empiezan a hacer un aroma horrible en tus axilas Y empiezas a hacer que huelas tú mal Y además como ahí mismo se están conservando muchísimas bacterias De los desodorantes, la sudoración y todo lo que nuestro cuerpo también segrega Eso puede provocar que tengas una reacción alérgica a algún tipo de desodorante O incluso al calor, a la sudoración Y es muy importante por eso que siempre traigamos bien recortada Bien rebajada la parte de las axilas Además que a las mujeres no les gusta ver a un hombre todo con un pelero por acá abajo Traer bien recortado No te digo que te la rasures, no te digo que te quites completamente Sino como una recortadita y dale un estilo Dale algo que se note, que traes bello Pero sí como que una recortadita Porque si eres de los que utiliza las tank top o las camisas desmangadas Que no tienen mangas Y sales así a la calle Creo que arruinas completamente tu imagen Que salgan ahí los pelos Dale una recortada, dale una rebajada Por higiene y por este Y pues bueno muchachones Eso ha sido todo por el video del día de hoy Estos son los 5 lugares que un hombre siempre debe tener rebajado Recuerda, los vellos de la nariz Muy importantes completamente Quiero saber a alguien que se le sale los vellos de la nariz Los vellos de las orejas Si es que te salen o si es que ya estás en edades adultas Porque a los adultos ya también les salen los vellos de las orejas Esa zona pública muy muy importante Higiene estética muy bien Y también los vellos de tus pies Y por último los vellos de tus axilas Recuerda darle un recortado Si te gustó este video no olvides darle like Compartirlo, ponerlo en todas tus redes sociales Así como también seguirme a mi en todas mis redes sociales Que te las dejo aquí abajo en la descripción Pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Facebook Porque ahí siempre te doy más consejos sobre estilo y cuidado personal Para nosotros los hombres que aquí por mi canal no digo Y que sin duda alguna te van a servir muchísimo Recuerda bien suscribirte aquí a mi canal Para que tengas más consejos de estilo, moda y cuidado personal Que para nosotros los hombres es muy importante Y deberíamos de saber cada vez más Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana en un próximo video Good luck